No, 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 la de 2B, de Welch y Cassian, es una lista que odio, y el juego supera el gusto contra ella con la que me odio. No, 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 bueno señores, empieza aquí el vistoso entre el señor Sito, con la orden, y el señor Loki, con la resistencia. Mira, ajusta más, que ya va por parte. Así que nada, vamos a ver. Uy, por ejemplo, la partida. Dice yo a mi jugador, en vez de semáforo, le digo, porcentaje de victoria que creen que tiene. Contra esta lista. De 10 partidas, ¿cuántas ganas? Entonces, K-O, y es el juego de cómo hacerlo en el parque de los momentos. Entonces, es eso. ¿Tú por dentro? ¿Tú por dentro? No, son equipos de 5. De 5, pero normalmente dice que la gente 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 dice que no es de 7, no es de la tarde. Es que empezaron con las 3 porciones, por eso. Ah, joder, es por eso. Claro. Empezaron con las 3 porciones, en 1.0 ya, 6 años ya, o 5 años. Pero es de lo que es. ¿Tú pones una lista? No, tú pones 2. 5 o 1. No, no, 1. Me necesitas una. Mira, voy a volver a poner el tiempo, ¿eh? El rival te pone 2. Y tú le estás contraposente en frente. Y empieza desde el contrario. El rival te pone una. Te pone de prueba para vos. No, otra. Ah. Entonces es el jugador. Tú sabes la lista que tiene el equipo rival. Entonces dice, normalmente hay mucha gente que de la primera la sacrificita. Del palo de bueno tipo. Lo siento mucho. Te vas a joder. Pero, para quitarle una buena al otro. Sí, claro. Dice, de hecho, la mayoría de los capitanes lo que hacen es, se intentan asegurar 2 de los 5 cruces buenos. 2 cerrados. Y luego los otros 3 que se la joden. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Se la joden? ¿Se la joden? ¿Se la joden? Claro. Dice, si tú consigues 2 cruces buenos de los 5, dice, va bien. Dice, porque una de las otras 3 probablemente la joden. Pero el sistema a mí me parece súper chulo, tío. Y el trabajo de equipo dice que los equipos van, claro. Por eso cuando lo dijimos de ahí, sí, claro, no. Ahí los equipos van. Súper preparación en sentido es que estudian mogollón la lista de los rivales. Dice, pero se ha demostrado, de hecho el equipo que ha ganado este año, exceptuando el Rebelde que llevaba a esta lista, que era un caro, y los demás se van con happy, entre comillas happylistas. Dice, ¿por qué? Dice, porque para un torneo por equipos la gente no lo sabe jugar. Joder, estoy moviendo todo. A ver, Ant iba Willy con una de sus listas. Ander iba con doble infiltrador. Iba un imperial con 3 tallos de Iversolte. Y un skum. O sea, ¿sabes a la mano de vos? Perdón, perfecto. Y el skum llevaba, es que te decían, es, dice, son los que me los golpearon los dos, y es, o sea, una vez 3 tallos de Iversolte, y se dirán Iversolte de Iversolte. Te dos buri y 3 tallos de Iversolte. Y después lo que conmigo es que el que le dio el campeonato fue el skum. Te dos buri y 3. Te dos buri y 3. Bloqueadores, por ejemplo, y eso, y con todas las piras de Iversolte. Claro, te da igual. No está mal, ¿no? Aquí hay un grupo de Iversolte, y el otro te da por culo, 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 y el otro te da por culo. Ya no es que me lo ha hecho mucho barrio, es este. Y resistencia por la izquierda. O sea, me va bien, es que no sé si me va bien. Lo que me pasa a mí, mi hijo, a primera ronda, si te tenéis dinero, y me quedé con una cara de idiota. Ya, yo la de eso tiene que ser, es que está en 4.8, ¿no? Más porque te caen en 7, lo sé, sí. Y de hecho era Sibor, igualdad, y todos los demás. La JAP y todos los demás uno. Y el otro te da por culo, y el otro te da por culo, y el otro te da por culo. ¿El alquileno? Sí, sí. ¿Ese tío ha jugado por el culo? No, en ese tío solo jugaba fricalas, pero jugaba muy bien, jugaba muy bien. De hecho, rompí la racha de este año, porque llevo en todas las... Siempre que me he ido un torneo afuera, me ha tocado el AVE. Y siempre el AVE me toca en todos los tres meses a los tres de vos. Y siempre, uno gana una partida, en el siguiente al final pierde el otro. Uno gana, uno pierde. Uno gana, uno pierde. Y la última fue, hay 15 de la jornada en el final que le gane, y llegaba a mí, me ponen los intereses millones y dice, haz lo que quieras, pero me toca ganar. Y gané en el último al final, ¿eh? Y ha curado. Pues que te ha sido también muy alto, joder. Ojo, ojo. ¿Y vos? Si vos, ¿cuál? Yo creo que no sé su cosa. Yo quiero jugar con lo que es que es un tema. Te da igual con qué lo metes. Tú sabes que los puntos no te gusta nada. Claro, si yo te voy a embulsar, este embulsa es de televisión. No, tenía que haber volvido los otros. No, no, no. Pero si tú no lo ves embulsar, ¿eh? Te metes ya, pero es que te metes ya, antes de tirar los lados. Y es, te voy a disparar. ¿Cinco? No, vale, te quitas el ojo. O el blanco, quizás. Ya no me disparas en mis hilos o tal. ¿Peider? No, alcanaba. Eh, te disparo yo. ¿Me tienes embulsar ahí? No, pues te limpio de toque. Es un puto tal que se hace cuesta. No, no, no. ¿Estás hablando de agua, no? De ataque. Sí, pero, como ya solo unas pequeñas, sacádmelo igual. Pero... Pero si vos, el hombre, 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 el hombre. No, 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 no. No, 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 no. a mí me han levantado un verde de estos y un verde de estos y es aquí y es aquí porque a Bilbao ya me salta yo para mí con mi top pero este me salta en la febrera yo creo que sí, pero este otro no este me salta en la febrera de esta forma es que me salta que sí que sí, si ya no te leas que a mí esto me falta a mí esto me falta de jugar a mí has leído o has leído ya te he visto con los dados y con los toques no, me tocó cara a la niña que le da la esposa ahí también ¿algo más? luego ya he puesto entrar en Twitch ¿sí? ¿tienes ahora le añadir algo más? ¿alguna? no, no, así estoy bien bueno señores pues acabamos de hacer oficial dijéramos el blog y el streaming espero que disfrutéis y si no así que nada chavales nos vamos viendo hasta ahora si lo he colgado en el nacional ya he puesto pues eso como bueno meteros en el nacional y si no que se os jodan bueno vemos aquí hostias como parece que va por Kylo chaval ahí está a Kylo se le acaba de poner el culo preto ¿qué está diciendo? coño estoy viviendo ahora el anuncio del episodio nuevo la última vez que he intentado esto ahora me ha sacado cuatro esquivas de mano o sea que y lo he intentado con un buitre y son canales que solo única y exclusivamente se habla de la función no sé si los demás serán más relajados pero yo los que estoy se hace alguna cosa de vez en cuando pero son bastante serios esos canales o sea son canales de lo que son para hablar de vistas y para hablar de... yo creo que la primera otra plan es en plan yo a la quinta foto que he tomado en su vida de un nuevo tan común en los canales ya te digo de facción lo único que hay mucha o sea aunque hay mucha gente que hay que tener pero al haber mucha gente que hay mucho gañan y claro más de la mitad de las vistas que ponen son basura o sea basura que no hay por donde coger la gente se flipa mire o sea la polla llegó un 4-0 con caído a ver imagínate como son vos paro por favor está jodido es el caído ¿no? morir está moviendo ahí ya siempre puede dar la vuelta solo siempre se puede dar la vuelta dice papá 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 y estos niños son los que no se pueden sacar nunca para jugar aquí ven aquí conmigo a retransmitir ¿en serio? unos rectos unos rectos unos suaves la mano o sea vamos a que la espera saca la mano lo ponen mirando hacia y aquí lo ponen mirando hacia y es Carlos y ya que es el Roberto y ya está y el silencio era cojón a ver qué pasa entonces en plan ayuda les ha llamado Polarradio pilotos vengan a por sí muy bien muy bien hasta el hijo y para no se va a mierda yo joder muy buenas espectadores aquí estamos viendo a Loki con resistencia ojito a Kylo que va todo lanzado con el culo preto pero todo lanzado ojito moreno que hace? de lado si ya por otro si ya muy largo de cojones es que hay te ha hecho ahí el roto con esto es por aquí caído por aquí no tengo que lanzar hacia arriba yo no se que hace con los dados dos cabrones. Yo los cuento. Yo los daños no, pero los dos sí que los cuento en cada partida. Yo los dos los tomo sin prensa. Los mismos. Los dos que me compré. Aquí está Cito, otro de los que colaboran en el blog. Bueno, la idea es de nosotros. Así que nada, un dos. Por lo menos me ha salido. ¿Qué te vas a salir si te cambiara el arco? Pero ya no es el principio, ya no está a fin. Por eso me tiró largo, ¿sabes? Yo a tomar por culo. La otra final era uno cerra de impulso. Ojo. Ojo, que tiene impulso eso. ¿Tiene impulso? ¿No me jodas? No me jodas. Sí, a puta. ¿En serio? ¿No me está diciendo que tiene impulso eso? Rojo, así no tiene el... ¿Lo ves o no lo ves? No lo veo. Bien, bien, se ha libra, se ha libra Kylo. Bueno, de momento igual lo vamos a hacer. Pues... el combate, ¿no? Pues Kylo. Pues Kylo. Bueno, esta es con Fractal y este con... 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 ¿Esto es algo dos? Defiende con dos. O sea, este es. A este es. A este es. A este, no me entiendes o no. Pues a este es al primero. A... ¿Quién es? Tres. Taliesan. Taliesan. Eh... Los negros no, que no se ven una mierda en el lugar. No, se ve y la tiene como rostísima. ¿Sí? En el... y no parece que a ti tres, no hay distinto. Ah, ya van, ahora dos. A ver, con nuestras dos. Me parece... ¿A mí? ¡Uno! Hay un impacto... Me parece que no... Y no, hasta los recuérdicos. Esquivado. ¿Y otros? No, no, pero... Si no ha gastado ni fuerza ni nada. ¿Opticos? Con fuerza ha podido ser gastado. Trapa que... son dos bancas. Ah, pensaba que te habías caído. No, no. Disparo a Taliesan. Más por ojo. Dos. Uno y un crítico. Daño y crítico. A ver qué hace que ayuda. Pues comerse bien. Vale. Vale. De momento vas a comer. Disparo al blo. Dos. Caílo. Otro. Otro. Ya empezamos como esta mañana. Igual. Dos escudos para caído. Cero esquivas en 6 dados. Cita. La grabo, la grabo. Que la idea es pasarla al YouTube y ponerla. A ver si se puede. Porque claro, en YouTube igual se lo suele. Pues haber metido... Espera, te meto... La condición... No, mira. A ver los barrios. No sé si te hago de ayuntos. No. Después de defender. No, en cuanto declare la atacante. No, después de defender. Después de que te dejen más. Un caso. No. Un... 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 Un. Un. Con esta... Un... No tienes este tío, ¿o tú? ¿Por qué no tienes críticos? Espera, es sicko. Ya, ya, ya. Ya han disparado todos, ¿no? A mí sí, porque no has disparado por el... Contra alguien de verdad. Había entendido. Contra alguien de verdad. No sé. ¿Eh? Binder deja un poquito. Un poquito, bastante. Pues esta yo creo que la voy a jugar bastante. Ya. La deja y no la la ve en parte súper fea, tío. A mí me mola mucho. Pues es que es muy grande, tío. Pues nada te la van a sacar en pequeñito. Sí, claro. Bueno, oye. Siempre va a haber alguien que tenga aquí a cambiar. A mí me mola grande. A mí es pequeño como es, pero... Hombre, pues si alguno quiere tener dos, bueno, jugar con una grande y una pequeña. Cambiármela, pues estoy encantado. Fijo, blanco... Pero a mí sí que me mola... Es un poquito grande. Solo un poquito. Pero a mí es de... Tanto esa como la Epsilon. A mí eso me la... Bueno, ya la... Por ejemplo. A mí la Epsilon... Bueno, de hecho... Bueno. No es que el Inquisidor lo hace mucho. La Epsilon. Vale. Es que es muy cuqui, el Inquisidor ahí. Muy recogídico. Y lo cerrado con él. Sí, pero le podrían haber metido alguna enlaza a la agua, tío. Se queda un poquito corto el Epsilon. Le falta... Bueno. El quitar... El quitar el rango a rango 3. El... 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 Si tuviera como antes... Estaría falta... Un poquito que viene. Que vienen los refuerzos. Sí, sí. Por fin llegan. Se habían perdido... Por la... La corra. Se supone que iba recto, ¿sabes? Se supone que iba recto. Se supone que iba recto. No jodas. No, que sepáis que en un momento vuestra partida es una mierda, ¿eh? No la está viendo ni el tato. Pues las mismas personas estaban viendo la de antes. Bueno. Cero. Cero. Sí. Carrier, despierta, cabrón. Sí. Han hecho algún comentario. Estúpido. ¿De qué? Eh... Solo disparo. ¿De qué, Robert? Han dicho comentarios. ¿A quién se le ocurre poner una bomba o...? ¿Con qué le has tirado más a dos? ¿Una hora? Pues, ¿cuál? Eh... ¿Se ha cogido una ya? ¿Se ha cogido una ya? No, ha apetado. El torpeto no ha apetado esta. Está marcando el disparo. Mira. Y este es... ¿Pasa por cuatro? Bueno. Tenemos como que lo ya... Pasa de todo. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Hay todo completamente. Se ha pirado por ahí. Y le vengan los refuerzos que le den por culo al resto. El tor... El tor... El torsegno... A ver, tenemos para... ¿Esto se va? ¿No lo puedo gastar? No. Es que no lo puedo gastar cuando lo he disparado. No lo puedo gastar el torsegno. Cuando... ¿Qué ha hecho talón? O sea, el torsegno. Tres. 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 Lo quiten llorándonos a las A que disparan por detrás. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No. Bueno, sí, un poco. Perdón. No soy de la Policía, ¿no? Te pensionas otra vez, ¿no? Sí, sí. Pero... Por lo menos disparas y no... ¿Qué cojones haces? Sí, que estaba... Estaba yo pensando en que le he cagado con estos dos y... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Venga, pues mi cinco no dispara, tus cincos. Es Cácer, Cácer. Te he dicho que es Cácer. Ah, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Igual que la coordinación. Que ya he visto... Ahí va el Lido. ¡Ah, sí! Un tirado estándar. Uno y un pactos. ¿Este es él? ¿Que se come? M. Uno y un crítico. Uno. ¿Quién se lo come? El M. ¿Y qué vale dos? Y un crítico. Me ha... ¿Lo has esquivado? ¡No! Ah, vale. No lo he hecho es esto. Vale. Sí, sí, es crítico. Aquí es crítico. Después de que contes una manera que no sea recto, se suma. En inglés es... Estabilidad de los tres acostados. En... Vale. De Power Red. No te acuerdo ahí. Tu cincos... ¡Joder! Llego un día de tiradas hoy. Madre, que era muy hermoso. Pero se te paga el profeo. Se come una esquiva en... 10 a 2. Eh... Se dispara a Tavis en el mismo. Llega A. Perro acá. Con esa arreglar no vale, eh. Ahí, ahí, ahí. Vuelve a medir. Vuelve a medir. Vuelve a medir. Ojo, eh. Llega, llega. ¿Seguro? Seguro, seguro. Ahí va, Loki. Uno. Un crítico. Un crítico. Es que vao. No entiende. Rey. Vale. Ya. Aquí es. No, no, no. El SF. El SF en rango. Dos. No. Dos. Tres. Tres. Pues defino con tres. Uno. No. 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 Tres. 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 ¿Tenís caras? Ah, Lulo. Crítico, impacto. Ojo. Pues uno. Se come uno, Lulo. El de adelante, el M. Rango. Tres. Rango. Igual que antes. Sí, tres. Ojo. No, fanático. Crítico, impacto. Ojito. Hola, hola. Creo que hay unas que están en el momento. Bueno, no. ¿Habrá un favor? Ay, te entra un crítico antes. ¿Era normal o crítico? Era un crítico. Pero entra la condición. Sí, entra la condición. Me quedo en el escudo. No sé dónde lo tiró. Y te metes las tensiones. Ah, sí, que duro. Qué problema es que es duro con las tensiones. ¿Qué más jodido? ¿Qué tensión era? O sea, ¿qué crítico? El piloto presa del pánico. Está en pánico. Fíjate, Lulo va a tirar durante toda la partida ya un Nado Marataki. ¿Cuál es? ¿Habéis dicho? Es un Pánico. ¿Este? Sí. O el Pánico. O el Pánico. O el Pánico. 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 alisane ¿El resto? O sea, de verdad le han quitado el día a la Kylo y se la han puesto ellos. ¡Muy bien! No, pero he jugado años. He jugado años con estos dados. No se ponen aquí el color. Sí. O sea, sí. Conmigo piedad, ¿qué coño quieres que haga? Espera, espera. No vas a hacer daño, todo está... ... No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Si te metes otra carta por debajo Te moriría Mira tú me atacas Yo te meto la condición Y este te metió un crítico Te metes en la carta y te mueres Como un mula Contra el poco un casco Mola mucho Me hace que me den nada más Si los asperol no he suelto Yo creo que los asperol no he suelto Una parada Ahora vamos a manejar. 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 Ópticos y fuerza. Ahora vamos a manejar. 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 no no pero e e y y i i i i i y 4 4 por favor o las nada nada no ¿Cuál es el que tenías? Ese, el héroe. ¿Eres recto? ¿El verde es cuál? ¿El del cuadro que hoy? Sí. Ese es el que está con el principio, con el de Juan Dañao. Ole. Se va a poner un... Ojito. Bueno, por la arena. Más nos hemos cerrado. Y el grano ya quedaba. Muy bien. Inténtate. Yo voy a poner una ligada más fuerte. Y por eso me la pongo. ¿En dónde está ahí? ¿En mi cabeza? Guadísima, todavía. ¿Tenía sentido? A ver. Un gitu. Un poquito. Cada uno, un poquito más abajo. ¿ELIGE? Ojalá. No, la del dos, la del dos. La del dos, no. La del dos, claro. o sea, podríamos no hacer la prueba pero voy a mover la nave a, tiene dos, no? no, no, no hago mas que dar más no, no hago mas que dar más pon la arregla, pon la arregla pon la arregla de 100 gramos uff, la espera Gracias. 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 ¿Dónde está la torreta? ¿Dónde está la torreta? No, del ala, digo ¿Este es el ala? ¿Este es el ala? ¿Este es el ala? Sí, sí, sí ¿Con el ala? ¿Con el ala? Ah, mira que hay que puesto ¿Con el ala? Venga, tú empiezas Pues... ¿Cuatro? ¡Ojito, Kylo! Espera, eh Pues ópticos para gastar y son tres ¡Mira cuántos blancos! ¡Ofía! ¡Ja, ja, ja! Los daños... Todavía nada que no se ha caído... No, 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 no... Le disparo al Omega ¿Vale? 1, 2, 2 ¿Mira dónde está? ¿Al Omega o al SF? Al SF Omega Si son Omega todos Son un escuadrón... El experto de Omega Y el otro son un escuadrón Omega ¿Hasta la ojo? ¿Hasta la ojo? Mira la atención ¿La quinta, coño? Si Ojito Tres opciones majos Que se las come 1, 2 Te quedas a 2 Si no te quedo 2 Y Rey al mismo Rango 2, me imagino Sí Ya me he puesto esquivado, ya sabía yo Bueno Un 5 Cuestro Pues empezamos con... ¿Vale? Este... A... Tres dos Este dos Este es el... Y, ¿verdad? Sí ¿Vale? Ópticos Y los tres Necesito tres esquivas, bonito Te repites Ojito Que lo saca ¡Oh! Y... Que se saca la chorra Por si le vienen los dos Tres por atrás BNF A ver si puede aguantar otros tres Tasto... Para cargar la energía Dos... Dos... No, espera No, espera Te has fijado Y fanático tres Ojito Venga, otras tres esquivas ¡Uy! Se quedan dos Se quedan dos Se quedan dos Tampaditos ¿A dónde está ahí? Sin escudos Sin escudos ¿El arrengo? El arrengo dos Uno Uno Un crítico Y va Y va Bueno, 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 bueno Dos, dos Ya está Después de Tengo dos Tiempo De Meninos Te Tengo Tengo dos Tiempo 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 Gracias. 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 ¿Puedo prender los dos dos? Venga. ¿Y los dos con fuerza? ¿Vengo a cambiar uno? ¿Parte el blanco fijado? Ya, ya. ¿Vale? Un, dos. ¿Los dos? Déjame que insisto. ¿Y la distesa a las veintitrés y cincuenta y ocho de éxito? ¿Eh? ¿La distesa a las veintitrés y cincuenta y ocho? ¿No lo haces de ir a los mayores? No, no, no. ¿Echo militares? Ah. ¿Este parro aquí también? ¿Tienes a la veintitrés? ¿Tienes a la vuelta? ¿Este a la torsión? ¿Eh? ¿Vale? 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 Venga, va. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¿No se van a reteja? ¿Pero el dinero no ha hecho usted para que se ve lo que está haciendo, ¿vale? 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 ¿Tiene que hacerse? ¿Tiene que hacerse el Tres? ¿No? ¿Tengo de algo? Lo tengo donde quería. Exactamente donde quería. ¿Pero puede hacer el Tres? ¿Pero puede hacerse el Tres? Puede seale el Tres porque ya tiene mucho. y ahí y ahí y ahí más o menos cómo va a hay en el tonel o sea que ojo hay los incorrectos y 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 destensiona por fin después del crítico de caído atácalo otra vez atácalo otra vez y está y como me ataque y le metan a lo crítico muere como le cortan los escudos y le matan los cascos hostia era buena, yo no la había quitado, me lo ha dicho Loki y 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